Vía el carbón nos sorprendió muchísimo porque tiene muchísimas actividades y está súper cerca. Le llaman la puerta de la provincia. Como a una hora del DF, sin tráfico. Nos lanzamos a remar a una presa enorme. Y salen cúpulas de ahí y solo gente hábil como yo se puede subir a ella si quiere. Ese mismo capítulo también fuimos a visitar el tercer avión más grande del mundo, que también está a una hora del DF, sin tráfico. Realmente es algo que no te imaginas, que puedes estar ahí todo el día viendo todas las aves que hay, pero sí, estuvimos todo el día caminando el lugar. Y había muchos que estaban al borde de la extinción que solo tienen ahí. Y a mí los agapornis me hicieron pejito porque yo tengo como ese gran imán con los animales. O caspa. Gracias. 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 Gracias.